¡Suscríbete! No te asustes al decirme la verdad Eso no te cuesta si vale más Yo también tengo secretos para darme Y decirte que ya no me sirve jamás Hay tantos caminos por atrás Dime si tú quisieras salvar conmigo Cuéntame si quisieras salvar conmigo Dime si tú quisieras salvar conmigo Cuéntame si quisieras salvar conmigo Y dime si quisieras salvar conmigo, chiquitita Y dime la mujer, ¡Suscríbete! Buenas noches, querida ¡Suscríbete! ¡Eso es bueno! ¡Suscríbete! Podría decirnos cualquier cosa Incluso para darse a verlo Pero ahora tendrán de que sentados Despejemos para vivir a lo suyo Hay tantos caminos por atrás Dime si tú quisieras salvar conmigo Oh, 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 oh Dime si tú quisieras salvar conmigo Oh, 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 oh Cuéntame si quisieras salvar conmigo Oh, oh, oh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! 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 Buenas noches, tengan todos ustedes, somos amigos de la Ronda Cero, contento que estén con toda esa canta bonita por acá. Y a ver el grito de las mujeres solteras. Hoy, en este evento, con todos los papás, canta para el pincel, vamos a ir con esta bonita ronda para todos ustedes. Si la saben, no se iban a cantar, le dicen más o menos así como para dice. Y ya sé que te llaman, la estrella de la mañana, y te ponen una canción romántica. Y ya sé que te llaman, la estrella de la mañana, y te ponen una canción romántica. Y ya sé que te entregan el corazón, la mirando al ser, y tú, como si nada. Y ya sé que te entregan el corazón, la mirando al ser, y tú, como si nada. Y ya sé que te entregan el corazón. Y ya sé que te entregan el corazón, la dearera de la mañana, y te ponen una canción romántica. Y ya sé que te entregan el corazón, la pierna de la mañana, y te ponen una canción romántica. La música que te llama a las 3 de la mañana Soy yo, chiquitita Y la mujer de todas que le escuchen la huella ¡Vamos! ¡Vamos! Eres el que te entrega en el corazón la mirada ¡Vamos! Y tú, como si nada andas Eres el que te entrega lo mejor para ti Y que te entrega lo mejor para ti Le éford el que te entrega lo mejor Fueron, chiquitita De todas las canlas ¡Vamos! Solo yo, solo yo Amor, soy yo, soy yo ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!